Yo no soy de cera Tampoco de cartón Soy de carne y hueso, lo sabe el Señor Por eso te pido amor Por eso te pido amor Necesito alas para salir Y aquí Como los pájaros quiero volar El bastante lo que sufrí Tengo derecho a mi libertad No, no llore por mí No llore por mí Tengo que pagar No, no llore por mí No llore por mí Tengo que pagar Dime que me quiere, dime que me ama Pero si mentira no me diga nada Me quiero imaginar un mundo de colores Que también se vive a veces de ilusión Dime que me quiere, dime que me ama Pero si mentira no me diga nada Me quiero imaginar un mundo de colores Que también se vive a veces de ilusión Necesito alas para salir de aquí Como los pájaros quiero volar No, no llore por mí 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 Tengo que pagar Dime que me quiere, dime que me ama Pero si mentira no me diga nada Pero si mentira no me diga nada Me quiero imaginar un mundo de colores Que también se vive a veces de ilusión Dime que me quiere, dime que me ama Pero si mentira no me diga nada Me quiero imaginar un mundo de colores Que también se vive a veces de ilusión Dime que me quieres, dime que me amas Que no sé mentira, no me digas nada Que no al final, no me colores Que también se vive a veces de ilusión